Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valle Dupar, el canal de nuestra gente. La presencia de donantes de sangre de todo tipo en el hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, donde permanece recluido el cantante Jorge Oñate, fue solicitada con urgencia a través de las redes sociales por personas allegadas al artista Vallenato. Uno de los que pidió la solidaridad para Oñate fue Carlos Blum, manager de Silvestre Dajón, quien se pronunció en su cuenta de Twitter. Mi padre está luchando y dando todo lo mejor de sí, pero les pido de todo corazón que eleven una oración al cielo por mi padre Jorge Oñate. El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad electoral y ordenó la suspensión del rector de la Universidad Popular del Cesar, José Sierra Laforí, designado por el Consejo Superior Universitario, el 19 de noviembre de 2020. Ante el Tribunal Administrativo del Cesar, fue interpuesta una demanda de nulidad de elección del alcalde de Chiriguaná, Iván Camaño, por supuesta transhumancia electoral. El Gobierno Nacional extendió la emergencia sanitaria hasta el próximo 31 de mayo con el objetivo de reducir el contagio y tasa de mortalidad por el COVID-19. Para el 23 de marzo a las 9 de la mañana fue fijada la Audiencia Pública de Reducción de Cuentas, vigencia 2020 en el municipio de Valledupar. Cabe anotar que previo a esta iniciativa los concejales María Mugdi, Jorge Pana, Guido Castilla y Jorge Pérez habían presentado un derecho de petición al alcalde Mello Castro pidiendo explicaciones sobre la inversión de los recursos en la vigencia en mención. Carlos Morón Cuello, rector de la Universidad de Santander UDES, fue multado por el Ministerio de Educación debido a las aparentes irregularidades que se habrían dado en la elección de José Rafael Sierra como rector encargado de la Universidad Popular del Cesar, en la que Morón actuó en representación de los ex-rectores en el Consejo Directivo. Un incendio forestal se registró la tarde de ayer en la vía El Banco Tamalameque. La conflagración arrasó alrededor de 500 hectáreas. Estas cosas se vienen presentando año tras año, estos incendios que le hacen daño a la naturaleza, que las fuerzas públicas también actúen siempre, porque necesitamos encontrar las personas que hacen estos atentados contra la madre naturaleza y castigarlos con los castigos severos que debe tener una persona que haga un daño de esta magnitud. Con un plantón frente a la gobernación del Cesar fue entregado hoy un pliego de peticiones al gobierno departamental que busca solucionar muchos problemas al Magisterio del Cesar y Valledupar. Para restablecer derechos para el Magisterio, tanto en lo prestacional como en lo laboral, pero de igual manera estamos aquí para seguir exigiendo al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos anteriores con nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE. Llegaron al Cesar 2.923 vacunas más para ampliar inmunización de COVID-19 en personal de primera línea UCI y mayores de 80 años. De la marca Sinovac que serán distribuidas en dos lotes, uno de 1.348 vacunas que irán priorizadas al talento humano de primera línea y las 1.575 restantes que serán priorizadas para la población mayor de 80 años. Después de su empate 3 por 3 ante Bolívar, la selección Cesar, que juega el Zonal Interligas de Fútbol en Cartagena, enfrenta esta tarde a su similar de Córdoba y el domingo se medirá la representación del Magdalena. La obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Una de las alternativas para disminución de peso corporal es la cirugía bariátrica. En la nueva clínica Santo Tomás de Valledupar, pacientes del régimen subsidiado han sido sometidos a estos procedimientos para combatir el sobrepeso y así mejorar su calidad de vida. Hoy hicimos una jornada quirúrgica de dos pacientes obesos, el día de mañana vamos a tener otra jornada quirúrgica de tres pacientes, llevamos una casoística adecuada en la clínica ya conocida en toda la ciudad. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. A través de su página web, el Consejo de Estado informó haber admitido la demanda de nulidad electoral y ordenó la suspensión del rector de la Universidad Popular del Cesar, José Sierra Lafurí, quien fuera designado por el Consejo Superior Universitario a través del Acuerdo 026 del 19 de noviembre del año 2020 en sustitución de Raúl Gutiérrez Maya. La decisión del Consejo de Estado fue publicada la tarde de ayer en la que se puede leer, se admite la demanda y se decreta la suspensión provisional de los efectos del acto de elección de José Rafael Sierra Lafurí como rector encargado de la Universidad Popular del Cesar. Con aclaración de voto de la magistrada Lucy Janet Bermúdez, el documento asociado está pendiente de firma y solo se visualizará cuando todas las firmas estén realizadas. Es importante recordar que la designación de Sierra fue avalada por tres de los cinco miembros habilitados para elegir en el Consejo Superior Universitario, lo que permitió a Sierra Lafurí asumir las riendas de la Casa de Estudios de manera inmediata. A través de la Subdirección de Inspección y Vigilancia, el Ministerio de Educación Nacional había ordenado una investigación preliminar a la Universidad Popular del Cesar por una supuesta violación a las normas de tipo legal y estatutario, directamente a la insorbencia del reglamento interno del Consejo Superior Universitario y el Estatuto General de la Universidad. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016. Una denuncia ante la Procuraduría preparan los concejales Jorge Luis Pérez, Jorge Andrés Pana, Miriam Mugdi y Guido Andrés Castilla contra el alcalde de Valleupar, Melo Castro, por presuntamente incumplir con la presentación ante el Consejo del Informe Anual de Metas y Ejecuciones del Presupuesto. Cuestionan además que el mandatario tampoco ha hecho rendición de cuentas ante la ciudadanía. En Valleupar no sabemos qué pasó con los 768 mil millones de pesos del presupuesto del año 2020, indicó el concejal Jorge Luis Pérez. Sostuvo que desde ya el alcalde está incurso en una irregularidad, dado que incumplió con el artículo 22 de la ley 1909 del año 2018, que señala que, antes de finalizar cada año del período constitucional, el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes distritales y municipales presentarán ante la respectiva corporación pública de elección popular un informe de cumplimiento de metas de plan de desarrollo y ejecución del plan de presupuesto de inversión. El alcalde a la fecha no lo ha presentado ante el Consejo, por lo tanto, el término se le venció. Así las cosas vamos a erradicar la denuncia respectiva ante la Procuraduría, porque no sabemos qué pasó con el presupuesto del año 2020, reiteró. Precisó que Valleupar sigue con los mismos problemas y observamos un alcalde sin planeación. Había dicho que iba a crear un fondo de apoyo a las microempresas y generar 10 mil empleo, y ha incumplido todo. Igualmente pidieron reportar si ha hecho público en los portales web institucionales los programas y proyectos que pretende la administración local, así como especificar el cumplimiento de las metas sobre el plan de desarrollo y el monto total de la inversión que realizó el municipio en los corregimientos y comunas, así como la distribución sectorial de los recursos y los programas que se implementaron en cada sector y la entidad competente de su ejecución, además que anexara a la respuesta el documento del plan indicativo del plan de desarrollo. A través de su página web, la Alcaldía de Valleupar informó que realizará la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2020 el próximo 23 de marzo a las 9 de la mañana. ¡Gracias! Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Bajo el liderazgo del alcalde Melio Castro y la primera gestora Laura Sierra, la administración municipal está en proceso de aliestramiento y jornada de sensibilización para vacunar a la población de la tercera edad mayor de 80 años y más. Es por esto que desde la Oficina de Gestión Social y la Secretaría de Salud Municipal se llevó a cabo el primer recorrido por los diferentes centros de larga estancia en Valledupar, tanto públicos como privados, para hacer dicha jornada de sensibilización a los adultos mayores en cuanto a la vacuna de prevención frente al COVID-19 y revisar las condiciones técnicas e instalaciones de los mismos, donde se llevará a cabo la aplicación de los biológicos. Para esta fase se tiene previsto vacunar a más de 450 personas de la tercera edad que hacen parte de los centros. Por su parte, nuestros adultos mayores han mostrado interés por recibir su vacuna, tal como lo manifestó José Antonio Delgadillo, de 93 años. Estoy contento porque me van a poner la vacuna confiando que no nos dará ese mal. Yo quiero decirle a los ancianos y a todos que rechazan esta oportunidad que sigan adelante y no se dejen vencer. Cabe resaltar que nuestros adultos mayores recibirán una única dosis de vacuna y en cada punto contarán con un equipo de reacción inmediata de manera preventiva frente a cualquier necesidad. Decirle a todo el departamento del Cesar que concluimos con éxito la aplicación de las primeras 1.050 dosis de vacunas contra el COVID-19 que llegaron al departamento del Cesar. Hoy llegaron 2.923 vacunas más de la marca Sinovac que serán distribuidas en dos lotes. Uno de 1.348 vacunas que irán priorizadas al talento humano de primera línea de estos 24 municipios del departamento del Cesar que hagan parte de la atención en las instituciones públicas y privadas de los municipios que no son ciudades capitales. Y las 1.575 restantes que serán priorizadas para la población mayor de 80 años y que principalmente se distribuirán en los centros de larga estancia y en las personas que se encuentran recluidas en los centros carcelarios. Esperemos empezar esta distribución en las próximas 24 horas para que llegue a todos los municipios del departamento basado en esta priorización de la población y que empecemos a vacunar por todo el departamento del Cesar y así ponerle fin a la pandemia COVID-19. Recuerda, haz lo mejor, vacúnate. Hermana Paloma, buenos días. Buenos días. Se inicia la campaña de vacunación. Ya se vacunó, se está vacunando la primera línea que son los médicos, enfermeras y paramédicos. Luego vienen los adultos mayores, mayores de 80 años. Estamos en la casa de los abuelos, como conocemos en Valladolid Par. ¿Qué esperan ustedes? ¿Ya tuvieron comunicación para vacunar a los adultos mayores, los ancianos, a los queridos abuelitos? Bueno, de momento no nos han informado el día que van a venir a la casa, pero sí nos han pedido en varias ocasiones la información de que primero dieramos una lista de los mayores de 80 años y también ya están informados de todas las personas que habitan en la casa. O sea, esa información ya la tienen. De momento nosotros no nos han dicho el día que van a venir por aquí. ¿Cuántos adultos mayores u abuelitos hay en este hogar? En ese hogar en este momento hay 43 y mayores de 80 años hay 23, que son los que primero se deberían de vacunar. También ahí vamos a incluir dos hermanitas mayores de 80 que también tendrían derecho a la vacuna. Hablamos de la hermana. Sí. Hermana, ¿usted está dispuesta a aplicarse la vacuna y sería la primera? Sí, yo sí, claro que sí. ¿Cuántos años tiene usted y cuántos tiene de estar en la congregación? Tengo 92 años cumplidos y 70, por ahí 70 de vida religiosa. Gracias, hermana Paloma. En el 2020, previo a que cerraban el país, el 25 de marzo, estuvimos aquí como periodistas indagando con usted. Usted prácticamente nos dijo, estamos cerrados a la visita, que nos consignen los que nos quieran ayudar, alimentos. ¿Llegó el contagio a la casa de los abuelos? En realidad, nosotros estamos encerradas desde el día 16 de marzo, que no abrimos puertas para nadie. Sí ha habido, se puede decir, hicieron dos brigadas. En una de las brigadas aparecieron que había dos ancianitos y una hermanita, pero el resultado es que se aislaron aquí en la misma casa. No sabemos por dónde entraron, pero no fueron hospitalizados ni nada. Fue, bueno, una señal, no podemos decir que no hubo. Y después ha habido un ancianito que hace poco tuvo que salir a una consulta médica y de esa consulta médica, a los 15, 12 días, apareció que estaba enfermo, había estado aislado y luego lo hubo que llevar al hospital, pero no ha estado de muerte ni nada. O sea, hemos tenido, no podemos decir que no, hemos tenido dos casos, pero así... No falleció ninguno. No ha fallecido nadie. El año pasado, en concreto, en 2020, no falleció en esta casa ningún ancianito. Solamente falleció un ancianito en febrero, a principios de la pandemia, y fue por otras enfermedades que no tenían nada que ver con el coronavirus. Y de hecho le hicieron la prueba y no lo tenía. Hermana, hermana, finalmente usted hacía un llamado para que la gente contribuyera con esta bonita acción. La gente responde, está respondiendo. ¿Cómo han hecho para subsistir? Bueno, la verdad es que nosotros siempre hemos estado agradecidas a Valledupar porque cuando hemos presentado nuestras necesidades hayan estado y nos han seguido colaborando. Ahora ya es poquito a poco, pero seguimos. Nosotras es que las puertas siempre son los mismos gastos. Nosotros siempre es esa llamada porque es una continuidad, no es una cosa de un día. Es que la casa hay que llevarla día a día. Muchas gracias. No, de nada. Muchísimas gracias. Nosotros estamos dispuestos a recibir cuando vengan las vacunas porque los ancianos están dispuestos a querer salir a la calle y saben que mientras que no se vacunen no salen. Un mensaje de urgencia llenó las redes sociales en la mañana de hoy. Se necesita sangre de todo tipo en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín a donde fue trasladado el cantante Jorge Oñate. El artista vallenato necesita de la solidaridad en este momento en que hace crisis su salud. Carlos Blum, representante de Silvestre Dangón, prendió las alarmas en su cuenta de Twitter. Le siguieron Jorge Celedón y Poncho Zuleta. En fin, todo el folclor y el pueblo entero ruega por el bienestar de Oñate. Buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Paso por acá para pedirles una oración por mi padre. Su estado es muy delicado y necesita que intercedamos por él ante Dios. Dios es el único que tiene el poder de darle la sanidad que él necesita, de guiar a los especialistas que están ahí con él ahora mismo. y bueno, con seguridad, mi padre está luchando y dando todo lo mejor de sí y pues necesita que nosotros lo apoyemos desde acá afuera. Entonces, si está dentro de sus posibilidades, si no han orado hoy, si ya oraron, no importa, vuelvan y lo hacen. Pero les pido de todo corazón que eleven una oración al cielo por mi padre Jorge Oñate. Les agradezco a todos los que nos siguen acompañando y bueno, muchísimas bendiciones para todos. Bueno, aquí me encuentro en el hospital. Aquí está mi amigo Oscar Arredondo, amigo y vecino del maestro Jorge Oñate. Vino a donar sangre. Le deseamos pronta recuperación al maestro Jorge Oñate. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obten los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13C109, Valle Dupar, Cesar. 316-808-7016. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Esto nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Llegó la mejor tecnología en Internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para venderte Internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-Pone. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de Internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel, comunicación sin límites. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojábanas, La Paz, Cesar. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud. ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro. Carlos Morón Cuello, rector de la Universidad de Santander UDES, fue multado por el Ministerio de Educación Nacional debido a las aparentes irregularidades que se habrían presentado en la elección de José Rafael Sierra, como rector encargado de la Universidad Popular del Cesar, en la que Morón actuó como representante de los ex-rectores en el Consejo Directivo. Junto a Morón también fueron sancionados Joaquín Manjarrés, Pamela García, Jesualdo Hernández, Arnulfo Cotes, Sergio José Barranco, quienes hacían parte del Consejo Directivo de la UPC, deberán cancelar lo correspondiente a ocho salarios mínimos legales vigentes. Vale la pena señalar que la tarde de este jueves, el Consejo de Estado aceptó una demanda de nulidad y suspendió los actos administrativos contra la elección de José Rafael Sierra. A escaso un año de gobierno, una primera prueba enfrentará el alcalde del municipio de Chiriguaná, Iván Camaño Cuadro, ante la solicitud de nulidad de su elección en los pasados comicios regionales en octubre de 2019. Es así como ante el Tribunal Administrativo del Cesar fue interpuesta una demanda de nulidad electoral solicitada por el ciudadano Juan Carlos García Mejía, quien aspiró a la alcaldía del referido municipio por el Partido Conservador, logrando 6.577 votos escrutados. La solicitud fue presentada bajo el radicado 20-0-1-23-33-0-2019-00-372-00 ante la magistrada Doris Pinzón Amado. Las partes deberán presentar por escrito sus alegatos de conclusión dentro de los 10 días siguientes. García ha venido denunciando la transhumancia electoral, además de asegurar que el acto de elección fue expendido sin que fuera resuelta la totalidad de reclamaciones y recursos incuados ante diferentes comisiones escrutadas. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Con un plantón frente a la gobernación del Cesar fue entregado hoy un pliego de peticiones al gobierno departamental que busca solucionar muchos problemas al magisterio del Cesar y Valledupar. Hoy, a ducesar, al igual que nuestra Federación Colombiana de Educadores FECODE, estaremos radicando nuestro pliego de peticiones para restablecer derechos para el magisterio, tanto en lo prestacional como en lo laboral. Pero de igual manera, estamos aquí para seguir exigiendo al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos anteriores con nuestra Federación Colombiana de Educadores FECODE. ¡Que viva a ducesar! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva FECODE! ¡Viva! 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 El cadáver de un adulto mayor fue hallado en el día de hoy en el sector conocido como Las Peñuelas, en Río de Oro, sur del Cesar. La víctima, identificada como Luis Hermides Álvarez González, presentaba varios impactos con arma de fuego. Los moradores del lugar, al percatarse del fatídico incidente, alertaron a los miembros de la Fuerza Pública y a los pocos minutos hicieron presencia en la zona y lo acordonaron. Posteriormente, agentes de la SEGIN de la Policía Nacional realizaron una inspección técnica del cadáver y lo condujeron a la morgue de una población aledaña. Los móviles autores de la acción criminal son materia de investigación. En este momento le voy a notificar una orden de captura que en su contra, la número 010, expedida el 12 de febrero del 2020, emitida por la señorita, por la señora Piedad del Rosario Montero, juez juzgado promiscuo penal municipal de la Gloria Cesar. ¿Listo? En este momento usted queda capturado por el delito de receptación. Personal de la Unidad Básica de Investigación Criminal e Inteligencia, de la seccional de tránsito y transporte con el apoyo del cuadrante vial número 11 de Aguachica, lograron en las últimas horas la desarticulación de una organización delincuencial conocida como los MOPRI, dedicada al hurto de mercancías en la modalidad de piratería terrestre en las vías de los departamentos del Cesar, Santander y Norte de Santander. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, con su Policía Judicial e Inteligencia, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, logra la desarticulación de una banda denominada los MOPRI. Esta banda la integraban nueve delincuentes. Estos delincuentes fueron capturados en el departamento de Santander, Cesar y Norte de Santander. Esta banda se dedicaba al hurto de mercancías en la cadena de suministro a través de la piratería terrestre. Con esta operación articulada, de seguimiento, de trabajo de meses, le damos respuesta a nuestros transportadores frente a la gran preocupación de la piratería terrestre. Y le damos un mensaje a la delincuencia que la policía trabajará incansablemente para capturarlos y ponerlos a disposición de la autoridad competente. En este operativo fueron detenidos sus nueve integrantes en diferentes ciudades del país. El primer capturado fue ubicado en el corregimiento de Juncal, quien es identificado como Freeman Sosa, de 27 años de edad. Asimismo, Luis Armando Roja, de 37 años, residente en Noreán. Ambos sectores corresponden a la jurisdicción de Aguachica. Más al sur de esta región es localizado Henry Barbosa, de 39 años, habitante del barrio Villa Marcera, del municipio de San Martín. Estas investigaciones condujeron hasta el departamento de Santander, específicamente a su capital Bucaramanga, donde es aprendido en la manzana 4, el barrio Villa de Giraldo, el ciudadano Daniel Hernando Padilla, de 30 años. El trabajo articulado con el personal de inteligencia y el aporte de fuentes humanas llevaron a los uniformados hasta la ciudad de Ocaña, en Norte de Santander, donde capturan en diferentes sectores de la localidad a los señores Alirio Trillos, de 35 años, Alfonso Pérez, de 47 años, Martín Emilio Rodríguez, de 51 años y Mario Alonso Manzano, de 50 años. Finalmente, este trabajo adelantado luego de denuncias de víctimas y testigos de estos hechos permite detener a su último integrante, Eric Talero Flores, de 35 años, de edad, morador de Cajicá, en Cundinamarca. Por lo anterior, este grupo delincuencial deberá responder a la orden de captura expedida el día 12 de febrero del año 2021, expedida por el juzgado por Misco Municipal de la Gloria en el Cesar, los cuales deberán responder como presuntos responsables de los delitos de hurto calificado agravado, receptación. Este hurto calificado agravado, radicado, con número radicado, 20, 011, 600, 11, 38, 20, 20, 30, 0, 26, de manera que encuentra en otra suya, señor Freyman, tiene derecho a conocer los motivos con los cuales se encuentra capturado, ya se los leí, la orden de captura número 008, expedida por el juzgado por Misco Municipal de la Gloria Cesar. Los delincuentes, cada día se las ingenian para robar vehículos, sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ, que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la Diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques, GPS Alarma CYJ. Personal policial perteneciente a la estación San Alberto, al sur del departamento, lograron en las últimas horas la captura de una persona, la cual es solicitada por diferentes delitos que afectan la seguridad ciudadana. Este resultado se consigue mediante el incremento de la solicitud de antecedentes a personas y vehículos en las villas que unen al Cesar con el departamento de Santander. El caso se adelanta luego del llamado de la comunidad, la cual manifiesta que se encontraba un ciudadano en un vehículo frente a la institución educativa San Alberto Magno de esta localidad, en momento en que llega el personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes a esa zona. De inmediato se le solicita la historia judicial al señor Carlos Arturo Rincón Vega, de 51 años de edad, de ocupación conductor, el cual le figura en su contra una orden de detención por el delito de homicidio agravado y hurto calificado y agravado, emitida por el Juzgado Primero Penal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido, posteriormente esconducido hasta las instalaciones policiales para diligenciar la documentación necesaria y dejarlo a disposición de la autoridad que lo requiere por los hechos antes mencionados. En audiencia de la iglesias le fue ordenada la pena privativa de la libertad de 50 años de prisión en Centro Intramural. Un incendio forestal se registró la tarde de ayer en la vía El Banco, Tamalameique. La conflagración arrasó alrededor de 500 hectáreas. A las seis y media de la tarde recibió llamadas de la Dirección Nacional de Bomberos donde se presentaba una conflagración de un incendio forestal en el cual se hizo presente dos unidades, una acción rápida, la máquina número 4 y la máquina número 5, la cisterna, con 15 unidades. La verdad que la situación era bastante preocupante. Se hizo toda la logística para llamar a CITEL, Bogotá, sala de crisis. El presidente de la Junta Departamental del Cesar también tuvo pendiente, el doctor Carlos. Y se coordinó porque el incendio era de bastante magnitud para poder estar el licocortado con Bambi. Se hizo toda la gestión, se trabajó hasta las 12 y media de la noche, presencia de la alcaldía municipal, presencia de la defensa civil y parte de ciertos habitantes de la finca donde hicimos un balance exhaustivo y la verdad que era preocupante. Se suspendió la operación a las 12 de la noche, nuevamente se reinició a las 4 de la mañana, a las 5 y media pues afortunadamente pues se totalizó, se inició todo el incendio, solamente encontramos tres puntos calientes. Hicimos la totalidad de una revisión exhaustiva donde hubo afectaciones de fauna, flora, la verdad que es lamentante, aproximadamente se quemaron entre 500 y 60 hectáreas. Pedirle la ayuda pues a nuestro secretario de medio ambiente, Andrés Mesa, a los amigos de la unidad de riesgo, que nos puedan ayudar. Estas cosas se vienen presentando año tras año, estos incendios que le hacen daño a la naturaleza, que la fuerza pública también actúe siempre porque necesitamos encontrar las personas que hacen estos atentados contra la madre naturaleza y castigarlos con los castigos severos que debe tener una persona que haga un daño de esta magnitud. Con esto quiero decir que voy a quedar con unos ganaderos afectados, que voy a quedar con unas áreas de terreno afectadas por esto y quiero pedirle al gobierno pues departamental y nacional que siga desde el Congreso implantando castigos y multas severas para quien haga esto, que nosotros podamos encontrar con la fuerza pública en flagancia y le manifestamos si alguien vio, quien prendió, quien tendró la caluilla. Nosotros, nosotros le damos el apoyo, le damos el apoyo, le retribuimos con un recurso para que se nos diga quien hizo esto, porque esto es atentar contra la naturaleza y la madre naturaleza, nosotros tenemos que cuidarla, tenemos que velar por ella, tenemos que respetarla. De esto vivimos, de nuestro aire, de nuestro ambiente, de esto viven la familia, de esto viven los reptiles que se quemaron acá, en esta zona, babilla, iguana, lobo, galápaga, inguenza, todos estos animalitos, incluso aves que también se queman, que no alcanzan a volar del nido. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación, estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar, estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Judit González Lule, conocida en el municipio de San Diego Cesar y la región por su sazón y propietaria de un restaurante que lleva por nombre su apodo, sufrió este jueves un accidente laboral mientras preparaba los alimentos en su establecimiento comercial. Según se conoció por parte de este medio de comunicación, Lule resultó con quemaduras de primero y segundo grado en un 60% de su cuerpo, luego que al parecer se quemara con aceite hirviendo. Judit fue trasladada inmediatamente a un centro asistencial de la capital del Cesar, donde ha sido sometida a varios procedimientos quirúrgicos. Su estado de salud es estable, sus familiares y allegados oran al altísimo por su pronta recuperación. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos, sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obten los servicios de GPS Alarma CYJ y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13-C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Esto nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Llegó la mejor tecnología en internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o GPON. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel, comunicación sin límites. La Paz ya cuenta con un almacén. Con un super almacén. Promociones El Poderoso. Ropa de marca. Camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso. Frente al Parque de las Albojábanas. La Paz, Cesar. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud. Ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro. Hay que hacer un frente común para evitar que las empresas carboneras sigan jugando con los intereses de los trabajadores, dijo hoy la ejecutiva nacional de la CUT, Victoria Vendaño, a rechazar el cierre de minas y despidos de obreros en el Cesar y Guajira. En donde efectivamente hace tres días en el departamento de la Guajira iniciaron el despido masivo de 450 trabajadores que ha sido anunciado que van a ser despedidos por parte de la multinacional y en el departamento del Cesar han despedido ya alrededor de 6.000 trabajadores, 5.000 que despidieron el año pasado y ya van cercanos a los 1.000 que han despedido este año utilizando la figura de arreglos compensados, de arreglos concertados con los trabajadores y la multinacional que realmente lo que son son despidos masivos de trabajadores y la entrega de los títulos mineros ha sido una excusa precisamente de retaliación de parte de las multinacionales contra la decisión de los organismos nacionales del gobierno que le han dicho no a la autorización de ese despido masivo. Ellos hoy entregan los títulos mineros como una manera de presionar al gobierno nacional para que les autorice el despido masivo de los trabajadores. ¿Qué llamado estamos haciendo desde la CUD Nacional al gobierno de Iván Duque, al gobierno departamental en el departamento del Cesar y al de la Guajira y a los gobiernos municipales del corredor minero? Es que debemos hacer un frente común entre todos porque aquí lo que está en juego no solamente son los derechos laborales de los trabajadores sino de toda la comunidad y de la nación porque se están perdiendo los recursos de regalías que de manera escasa han dejado estas multinacionales por llevarse nuestros recursos naturales. Además de eso no están comprometiéndose con hacer lo que le corresponde en el cierre de minas y se ha dejado una estela devastada de nuestro medio ambiente. Se ha hecho un desplazamiento masivo también de poblaciones que están aledañas al corredor minero. Entonces estamos exigiéndole al gobierno nacional a que en estas mesas de trabajo que se están haciendo realmente lleguemos a una decisión de exigirle a la multinacional que si ya tomó la decisión de irse, bueno, que se vaya, que el Estado asuma los títulos mineros, que continúe con la explotación de manera sostenible, protegiendo el medio ambiente y obviamente garantizándole el derecho al trabajo a estos compañeros que han venido durante décadas trabajando en este sector. Entonces hoy aprovechamos para denunciar eso y aprovechamos para anunciar también que tenemos una reunión programada en el corredor minero próximamente en donde estamos convocando a todos los sectores sindicales, sociales y políticos para que nos acompañen y mirar qué hacemos con eso. Porque la mirada indiferente y cómplice del gobierno de Iván Duque con estas multinacionales es evidente y es a nosotros a los que nos corresponde ponernos al frente de la defensa de nuestros recursos naturales, de la defensa de nuestro medio ambiente, de la defensa de los derechos laborales de nuestros trabajadores y además de eso, de la defensa de nuestros recursos económicos porque el hueco fiscal que se queda en el departamento del Cesar y en los municipios fineros es enorme. El gobierno no puede permitir estos abusos de las empresas extranjeras, finalizó diciendo Avendaño Pedroso. ¡Ay, Miguel Morales! ¡Viejo! ¡Recibe el homenaje de los K! Televidentes de SNC Noticias, hoy estoy feliz porque les tengo dos invitadas musicales como siempre. Estoy con Caner y el Kiu Morales. ¡Locura, locura! ¿Cómo me vieron ahí? Jair, mi hermano, bien. Un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes de SNC Noticias. Muy contento de estar compartiendo este rato contigo y con todos los televidentes. Gracias, claro que sí. ¡Qué inder, mi hermano! Jair, mi hermano, muchas gracias. La verdad, muy contento de poder saludar a todos los televidentes, a toda la familia de SNC. La verdad, agradecidos por la oportunidad. Un abrazo enorme y bienvenido siempre a esta, a esta, la Casa de los Morales. La Casa de los Morales, la Casa de la Dinastía Morales. ¡Qué bonito suena, no! Llevar, digamos, mantener el legado que inició una vez el maestro Miguel Morales. Claro que sí. Yo creo que la bendición de nuestra familia parte desde ahí. La bendición de los K, aparte de ser representantes de la dinastía, de un gran maestro, un gran artista, un gran ser humano como es nuestro padre Miguel Morales. Y bueno, toda su música, toda su trayectoria, lo que hizo Calé y lo que hemos venido haciendo nosotros, que también para la gloria de Dios ha sido muy importante. Ha sido muy importante porque ustedes mantienen el nombre de los Morales en alto porque son muchachos dedicados, que no se ven envueltos en escándalos, sino solamente haciendo lo que les gusta hacer, música. Buena música. Bueno, gracias a Dios, contamos con un gran ejemplo que fue nuestro padre. Crecimos entre conciertos y caravanas y lo vimos como siempre como una gran guía para nosotros. Y bueno, hemos sido siempre juiciosos haciendo lo que sabemos hacer, música. Y recientemente, precisamente, los acabo de ver por ahí en Instagram con el maestro, precisamente, Miguel Morales, haciendo algo muy lindo, una versión de Mi Dios Humana que les quedó, pero apenas para el ritmo y el género que ustedes manejan, ¿no? Sí, sí, estamos muy felices de poder estrenar este trabajo que lo habíamos hecho a inicios del 2020. Realmente, 15 días más o menos, 17 días antes de la pandemia, hicimos esta producción donde tuvimos la oportunidad de cantar con nuestro padre Miguel Morales dos canciones. Hay una más que se hizo con él y otras, otras de nuestra carrera. El Ángel del Camino, habíamos hecho una versión en vivo del Fulano, de La Manzana, de La Misma Mujer. Y bueno, como se metió lo de la pandemia, todo eso, el proyecto quedó ahí como congelado por un rato y decidimos, pues, retomar, retomar eso. Estamos trabajando en la edición de los videos porque es una sesión en vivo. Ahí no se dobló nada, se hicieron varias versiones, tres veces repetíamos la misma canción. La que mejor quedaba con esa es que salimos. Entonces, es una sesión totalmente en vivo, en vivo, sin ediciones. Y creo que este proyecto le dio paso a lo que hoy en día también conocemos como la Caja de Música Live, ya que en esa oportunidad tuvimos la dicha de trabajar junto a Camilo Daza, que es dueño de la Caja de Música. Es un sonido para eventos, con él nos asociamos, trabajamos en eso. Y también estuvo Carlos Mario Barranco, que es ingeniero de Silvestre Dangón, mi cuñado. Y ellos dos, más Brian Cuadro, son los dueños de la Caja de Música Live, las plataformas por donde se han visto los conciertos más importantes del Vallenato. Entonces, eso fue una bendición ahí que Dios nos permitió tener a los K Morales y tanto a los muchachos de la Caja de Música Live. Visionarios, ¿no? Visionarios, se adelantaron a los acontecimientos. Gracias a Dios, gracias a Dios. Yo creo que eso es algo más que nos ha caracterizado. Mi papá fue, tengo entendido, el primer artista que hizo un lanzamiento en vivo, o sea, presentar un álbum en vivo fue nuestro padre Miguel Morales con Los Diablitos, obviamente, cuando el maestro Juan Manuel Gélez, nuestro tío, Juancho Gélez, como le decimos, era representante de Los Diablitos en ese momento. Ellos fueron los primeros en hacer lo que nosotros hoy en día conocemos como vallas. Juancho Gélez viajó hasta Bogotá y mandó a dibujar a Omar Gélez y a mi papá y decía, gran lanzamiento, álbum tal, antes de mi futuro ya lo habían hecho, álbum tal de Los Diablitos. Entonces, ellos fueron pioneros en muchas cosas y yo creo que Calé fue pionero también en muchas cosas y los K Morales también hemos sido pioneros en otras cosas. Claro, ustedes también le aportan mucho. Bueno, entonces yo lo que quiero es, vamos a ponernos a tono con el fin de semana, entonces, lo que sabemos hacer bien, música. Música ¡Ay! ¡Ay! Dile, dile que yo la quiero, dile que por ella me muero. ¡Ay, no, no puedo, no puedo, porque yo la quiero también! Desde el día en que yo la miré, enamorado me quedé. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos con esa mujer? ¡Ay, tú eres mi amigo y yo te quiero, pero es que ella me sigue el juego! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y no sé qué hacer! ¡Ay, tú eres mi hermano y te lo digo, que ella también quiere conmigo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y no sé qué hacer! ¡Ay, dile, dile que yo la quiero, dile que por ella me muero! ¡No, no puedo, no puedo, porque yo la quiero también! Música ¡Ay, ay, ay, ay!